¿Cómo se ha presentado en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria, Juan Antonio Fernández Pérez, el proyecto desarrollado por este centro en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla? En la presentación de este proyecto de hábitos saludables se encontraba la directora del centro, Ana García, así como el presidente de la asociación en Melilla, Manuel Aznar, el director provincial, Juan Ángel Verbel, y el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández de Buenamesón. En primer lugar, la directora presentó este proyecto y explicó en qué consistía. Nuestro instituto desde hace años colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en diferentes actividades de concienciación y de recaudación de fondos. El curso pasado nos propusieron participar en un proyecto que tiene como objetivo promocionar entre el alumnado los hábitos de vida saludables como prevención contra el cáncer. Y estuvimos todo el año elaborando el proyecto que hoy venimos a presentar. Ese proyecto se llama Cuidarse es divertido. Aquí tenemos el cartel con el que hemos divulgado el proyecto entre nuestros alumnados. Y lleva actuaciones con el alumnado, el profesorado y las familias. Empezamos hace un par de semanas con unas charlas sobre alimentación saludable que está dando la nutricionista de la Asociación contra el Cáncer, Marina Puerto Mariscal, a todo el alumnado desde primero hasta cuarto y a la ESO. Creo que el lunes que viene ya son las últimas, ya terminamos. Todo el alumnado del centro ha pasado por este salón de actos y ha recibido esa charla de alimentación saludable. Y a partir de ahí vamos a comenzar un concurso entre el alumnado por grupos para ver si conseguimos que nuestros niños y niñas traigan al Instituto de Desayunos Saludables. Es un concurso que lleva un sistema de puntos que le vamos dando a los chavales que participan por grupos y, además, tienen que demostrar que andan un mínimo de dos kilómetros al día. A través de una aplicación, bueno, está todo súper trabajado. El alumnado que salga, que resulte ganador de todas estas actividades, a final del curso participará en una gincana. Hay otras actividades complementarias, como pueden ser rutas de senderismo los sábados, que solemos hacer coincidir con este Mérides. También habló del número de alumnos que están participando en el mismo. El alumnado del centro que está participando es... Creo que ahora mismo, en la primera parte que son las charlas, es toda la educación secundaria obligatoria, alrededor de 800 alumnos. Alumnos y alumnas. Desde primera hasta cuarto y a la ESO, todos los grupos. Están participando todos. Ahora, el día 18 de octubre, a las seis de la tarde, tenemos una charla de alimentación saludable para las familias, que será aquí en el Salón de Actos del Centro. Están invitadas todas las familias. Pero ahora mismo, 800 alumnos, lo que son las charlas. Ya después, ahora se abre el plazo de inscripción al concurso, una vez que los niños hayan recibido la charla, porque Marina les está explicando en qué va a consistir el concurso. Entonces, datos de inscrito en el concurso todavía no tenemos. Empezará la inscripción la semana que viene. Por su parte, el consejero de Educación mostró el apoyo institucional con el que cuenta este proyecto. Estamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer. Estamos hablando de que el 17, el próximo 17 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Estamos hablando de que este domingo es la famosa y ya es socialmente reconocida en Melilla carrera de la Asociación Española contra el Cáncer. Y estamos hablando de una iniciativa más de esta asociación, de entre las muchas que hacen, por luchar contra esta barbarie y esta lacra que es el cáncer. Y que todos los medios y todos los programas que se pongan en marcha son pocos. En este caso, en el tema de la prevención, con los más jóvenes, es un tema crucial. El apoyo desde la Consejería de Educación es incuestionable. En este caso, como es un proyecto piloto que se va a llevar a cabo este año por primera vez y en un solo instituto, la Consejería su participación es de apoyo institucional. Y, bueno, si sale bien y, por supuesto, que por el bien de todos les deseo la mejor de las suertes, pues ya tendríamos una participación material mucho más activa en el programa que se vendrá a ejecutar en cursos venideros. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla quiso mostrar su agradecimiento por este proyecto y habló, en definitiva, de cuál era el propósito del mismo. Agradecer al Instituto y a su directora Ana María por la gran implicación que han tenido en este proyecto. ¿Qué queremos incidir? Que la juventud, nuestros jóvenes, nuestros hijos, algunos que tenemos ya mayores, nuestros nietos, hagan de esto de verdad una idea y que cuidar la salud, que ellos entiendan que no es necesario y que no suponga un esfuerzo especial. Que tenemos todos que apoyarnos y, como ha dicho el consejero, Ana y ahora el señor Bebé a continuación, tenemos que conseguir que este proyecto, que es un proyecto piloto, pueda perdurar y que lo podamos trasladar a los diferentes institutos de la ciudad. Por último, el director provincial destacó cuán beneficiosa era esta iniciativa y animó al resto de centros a interesarse por ella. Evidentemente, una buena prevención implica una constancia, un trabajo. Bueno, los hábitos malos se adquieren pronto en la vida, los hábitos buenos cuesta más trabajo. Pero es verdad que si vamos fomentando desde la educación hábitos de vida saludable, pues tendremos más opciones y un menor coste para la arca del Estado y una mayor expectativa en la prolongación de nuestra vida. Es fundamental que esa iniciativa que ahora está llevando el Juan Antonio Fernández, pues en el futuro, como ha dicho el consejero de Educación, se traslade al resto de los centros educativos, puesto que los hábitos de vida saludable es algo que se tiene que fomentar desde las etapas iniciales de la enseñanza, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato. También pedimos la colaboración de las familias. Muchas veces es más inmediato a lo mejor meter piezas de bollería en las mochilas de los niños o zumos procesados, cuando se incide que precisamente una pieza de fruta o un bocadillo tradicional, como toda la vida hace 30 o 40 años nos daba a nuestras familias, pues es mucho más saludable que piezas procesadas. Incidir en las prácticas de actividades físicas, pues es algo que cada vez somos más sedentarios en esta sociedad. Tenemos menos tiempo o creemos encontrar menos tiempo para hacer rutinas físicas que incida en tener una expectativa, una mayor prolongación, con una calidad y cualidades determinadas para llegar a una edad más longeva. y animar al resto de los centros educativos de que tenemos que ser conscientes que a través de la educación podemos poner un pequeño granito de harina que es concienciar, visibilizar y sensibilizar a nuestra población más joven para que adquiera unos hábitos de vida saludables. Tendremos una sociedad más sana en el futuro y no es baladí ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!